Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariel von Novak, soy actriz y narradora de cuentos y hoy quiero compartir con ustedes tres poesías infantiles de María Luisa Artecona de Thompson de su libro Tarde de lluvia en Tiquichuela. El primer poema se llama El anillo perdido. Le puse un plus de una coreo sencilla con las manos a ver si me acompañan. A la rueda, rueda, un, dos, tres. A la rueda, rueda, cuatro, cinco y seis. Redondo en redondo, sentado, son seis. Que pase el anillo, cuatro, cinco, seis. Yo lo dejo aquí, yo lo dejo allá. Y luego pregunto, dime, ¿dónde está el que se equivoque? Tendrá que pagar y otra vez la prenda empieza a rodar. Ese es el primer poema. El segundo poema, a ver, voy a agarrar el libro para mostrarles la tapa. Tarde de lluvia en Tiquichuela. El segundo poema, vamos a leer, se llama Vuela, vuela. Ahí está. Vuela, vuela. A ver, atención. Con todas las manos vamos a jugar. Vuela, vuela, sí. Vuela, vuela, no. Que vuele el chingolo. Vuela, vuela, sí. Que vuele el hornero. Vuela, vuela, sí. Que vuele el tero. Vuela, vuela, sí. Que vuele el loro. Vuela, vuela, sí. Que vuele el sapo. Vuela, vuela, sí. A empezar el juego. Pues hay un error. El sapo no vuela. Los demás, sí. Muy bien. Y el último poema, que me encantó, se llama Lluvia. Esta tarde, se puso el cielo negro y comenzó a llover en Tiquichuela. Un gato maullador. Fogón adentro, se puso a protestar. Por el ruido, pues no solo caían locamente, también cantaba a voz sarrón tendido. Que llueva, que llueva. La vieja está en la cueva. Los pajaritos cantan. Las nubes se levantan. El gato con el hambre que tenía salió con los bigotes. Por supuesto, hacia arriba. Pensando que de paso, se daría un banquete de pluma a la colenta. Pues nada de eso. Nada, nada. Simplemente, yo día en Tiquichuela.